Ponte un poco, un poco de gasolina, me quedan muchas millas que recorrer. Ponte un poco, un poco de gasolina, me quedan muchas noches a conocer. Poder rezar atrás las mujeres de la ciudad, poner el horizonte a mis pies, un poco de adictivo en cómo me la hacía ser. No estaréis despiertos, pues no regresaré, nadie me echó de menos, ya no sé. Jugar a ser prostito, me llevaré a cansa, y yo también necesito a alguien que me ame, también necesito a alguien para amar. Ponte un poco, un poco de gasolina, me quedan muchas millas que recorrer. Ponte un poco, un poco de gasolina, me quedan muchas noches, muchas noches a conocer. Ponte un poco, un poco de gasolina, me quedan muchas noches, muchas noches a conocer. Ponte un poco, un poco de gasolina, me quedan muchas noches a conocer. No estés despierto, pues no regresaré Te voy dejando de dudas, ya no sé Dudarás en los ritos, me llegaré a pasar Y yo también necesito a alguien que me ame También necesito a alguien para amar 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 Necesito a alguien para amar